Antes de comenzar su catequesis semanal, el Papa saludó a muchos peregrinos. Bromeó con esta pareja que tiene cinco hijos. A esta otra pareja le bendijo el anillo de compromiso. Estas monjas le cantaron una canción. Y estas peregrinas le regalaron una tarta. Pero como muchos no estaban respetando las medidas de prudencia, el Papa les pidió que se separaran un poco. En su catequesis el Papa dijo que para salir de la crisis las personas y las instituciones públicas no deben moverse solo por intereses personales. Vemos que algunos, lamentablemente, lo que buscan es aprovecharse para obtener ventajas económicas o políticas. Otros intentan dividir y fomentar conflictos y también hay personas que permanecen indiferentes ante el sufrimiento de los demás. La respuesta cristiana a esta situación es el amor y la búsqueda del bien común. Francisco pidió a los políticos que no se muevan por intereses parciales, ya que de esta crisis solo se puede salir con la colaboración de todos. Los enemigos y los adversarios políticos, también, a nuestro opinión, parecen ser desiguales políticos y sociales. Pero parecen. Solo Dios sabe si son o no. Pero nosotros debemos amarlos, debemos dialogar, debemos construir esta civilidad del amor, esta civilidad política, social, de la unidad de toda la humanidad. En muchos lugares del hemisferio norte estos días comienza la escuela. Por eso, antes de concluir el encuentro, el Papa pidió medidas para proteger las escuelas en las zonas de guerra, para que estos niños puedan estudiar. El Espíritu Santo.